Tienen en cabo ustedes muy buena noche, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es un navegador web en Visual Basic. Vamos leyendo con el trabajo, archivo nuevo, proyecto. Muy bien, seleccionamos un Windows Form, le vamos a dar de nombre, navegador web. Muy bien, vamos a comenzar con los elementos necesarios. Primero pues vamos a darle un poquito de amplitud a nuestra área de trabajo. Elementos que vamos a necesitar, bueno, para comenzar vamos a cambiar el nombre al form, sería navegador web Gabriel Godínez. Muy bien, ya le hemos dado nombre. Podemos agregar también el respectivo ícono. Para eso necesitamos la extensión .ico. Aquí pues yo ya la había creado previamente. Ya está listo. Excelente, entonces ya tengo la primera parte. Ahora los elementos que vamos a agregar a nuestra ventana, entre ellos pues vamos a utilizar primero lo que es un panel. Lo añadimos. Y ahora en el área de propiedades nos vamos a dirigir directamente donde dice Dock. Lo vamos a colocar en la parte superior, se declara como un Top. Bien, vamos a dejar de ese tamaño. Ahora voy a agregar lo que es la serie de botones. Vamos a especificarle un tamaño. Voy a utilizar lo que es cámara rápida para que ustedes puedan ir viendo el resto del procedimiento porque tengo que ir agregando las imágenes. Entonces, a partir de ese momento activo cámara rápida, por lo menos en los botones. Muy bien, ya que estamos en este momento, ahora vamos a agregar lo que es el TextBox. Necesitamos un TextBox para poder realizar la respectiva búsqueda. Y le vamos a agregar otro botón. A este botón le vamos a llamar Ir. Ahora, aquí viene un punto muy importante. Sobre este momento, cuando estamos cargando la aplicación, nos puede dar cierto problema. Es al momento de que nuestros textos, o mejor dicho, en este caso, nuestros elementos no se muevan adecuadamente cuando se expande la pantalla. Vamos a iniciarlo solo por revisión. Pueden verificar que al maximizarlo, se queda en el área. Yo no quiero eso. Entonces, para ese caso, es bastante sencillo. Acá, yo lo voy a declarar en una propiedad llamada Ancho. Sí, Anchor. Perdón, Anchor. Entonces, voy a deshabilitar esta opción. Y voy a habilitar esta opción. Para que así, se me pueda prácticamente mover el área. Y en este caso, vamos a habilitar este y este. Nada más. Hagamos la prueba, si no, podemos volverlo a modificar. Maximizamos. Nos quedó bien, pero yo creo que este lo deberíamos dejar siempre del lado derecho. Izquierdo, perdón. Entonces, dejémoslo activado a los tres. Muy bien. Ahí ya tiene que ejecutarse de manera adecuada. Y no, no lo hizo. El parámetro no es válido. ¿Qué pasó acá? Ah, no me lo había aplicado. Ahora sí, ahí ya tiene que aplicarse. Probemos. Listo. Ahora sí, ya está adecuadamente. Muy bien. Nos falta un elemento más. Este elemento que tenemos que agregar es un web browser. Web browser. Muy bien. Arrastramos. Automáticamente, en Dock, nos va a quedar como Fill, que es centrado. Muy bien. Ya estamos listos con nuestra interfaz gráfica. Ahora es momento de empezar a hacer la programación adecuada. Y aquí me pasó algo. Se me ha eliminado esto. Ahora sí. Listo. Hay que empezar a programar. Veamos los nombres. En este caso, su nombre es Textbox 1. Muy bien. Vamos de lleno con nuestro código de programación. Entonces, para poder darle vida a esto, este se llama, si mis cálculos son correctos, web browser 1. Muy bien. Entonces, al botón ir, que sería el primero, estaríamos diciendo que el web browser 1.navigate, lo va a tomar en base al text box 1.text. Y listo. Listo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que cuando yo escriba acá, la dirección web, al darle ir, me va a desplegar el resto de la página. Vamos de lleno. Muy bien. Presionamos botón ir. Listo. Excelente. Ya tenemos programada esta parte. Ahora vamos a continuar con lo siguiente, por razones de espacio. El siguiente botón que debemos realizar, serían esta serie de 5 botones. Entonces, para lograr ese efecto, empecemos a programar. Aquí sería, web browser 1.go back. Abro, cierro paréntesis y listo. En este caso, es lo contrario. Web browser 1.go forward. Perdón, en mi mal inglés, pero ahí vamos. Excelente. Vamos con el siguiente. Web browser 1.refresh. Ahora cierro paréntesis. Bien. El siguiente. Web browser 1. Punto stop. Abro, cierro paréntesis. Voy con el siguiente. Y nuestra página de inicio. Sería web browser 1.go home. Abro y cierro paréntesis. Ahora, importante. Cuando se nos abre el navegador, no tenemos todavía una página establecida. Entonces, voy a seleccionar el web browser y donde dice URL, ahí vamos a escribir la dirección que quiero que sea nuestra página de inicio. Bueno, www.google.com.gt. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos estableciendo nuestra página de inicio. Corramos el programa. Maximizamos. Probemos de nuevo. Ir. Excelente. Ya tenemos YouTube. Vamos a probar ahora el resto de botones. Regresamos. Muy bien. Avanzar. Muy bien. Eso sería prácticamente actualizar. Muy bien. Detener. Ir a la página de inicio. Sí, en este caso, como jaló el complemento de Edge como navegador, por eso nos ha arrojado la página de Edge. Porque este tipo de complemento lo utiliza en base a este programa navegador Edge. Muy bien. Eso sería todo por este momento. Si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos, porque esto me motiva a seguir adelante. Gracias por tu fin y amable atención. Te saluda Gabriel Godínez. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.